Vamos a hacer unas rapitas, yo tengo unas preguntas... ¡Sí! ...rápidas. Lo que quieras. Vos me contestás si, no, quizás, y donde me interesa me detengo. Dale. ¿Ok? Dale. ¿Entendiste o te lo vuelvo a explicar? No, por favor. Si, no, quizás. ¿Sacarías una línea de guantes que se llame granados de mano? Es muy bueno. No está mal ese cístulo, ¿eh? Sí. No te vas a dejar eso. ¿Eh? ¿Cómo era el chiste? Granados de manos. Ah, por granadas de manos. Sí. Sí. Línea de guantes. Granados de manos. ¿Hiciste presencias en boliches? Sí. Obvio. Contame, por favor, eso. Ir en boliche a... ¿Pero cómo manejás vos la presencia en boliche? A mí me gusta manejarme a mí. Porque es lo que más me gusta. Ok, pero vos entrás al boliche, ponele. Sí. Te llevan al escenario y te hacen reportaje. No, las veces que fui... No, no, reportaje no. Era tipo... A ver, las veces, por ejemplo, estábamos en Cinco edificar. Sí. Estuvimos acá y después en Telefe. Sí. Y, por ejemplo, teníamos como cosas... A ver... Un grupo de música en el programa. Que era un personaje en el programa. Entonces íbamos, cantamos dos temas. Ah, ok. Y después te quedabas ahí, te sacabas un par de fotos. Ok. Súper digno. Súper digno. Y... Lo vi a Pichu hace poco. ¿Te hace reír más Pacho que Pablo? Qué difícil. Lo que pasa es que... Pará. Quiero decir algo desde afuera. Vos después decime si es así. A mí Pacho me hace reír mucho como se tienta. Obvio. Tu padre me hace reír más como con las cosas que propone. Que elabora. El contenido. Pero Pacho, o sea, se empieza a reír y yo no puedo parar. Bueno, imaginate a mi viejo escribiendo ocho horas un sketch y que Pacho se ríe y... Y no desarrolla. Y garpa un montón eso. Y yo te decía, la puta madre, elabora ocho horas. Claro, total. Pero no, a mí me da más gracia Pacho cuando se ríe. Qué gracioso es. Y bueno, sí, tiene esa cara que es increíble. Sí. Pero después mi viejo, sí, me da gracia también. Lo que pasa es que mi viejo yo no puedo separar la obra del artista. Me refiero al padre del artista. Claro. Para vos es tu viejo. Y sí, es mi viejo el que me sacó la compu cuando me llevé materia y cosas. Entonces, después, todavía estoy un poquito resentidito. Ah, claro. Y sí, obvio. Es muy terrible. No me dejaste la cumple de 15, hijo de mí. Cortate bien. ¿Te castigabas? Sí, sí. Milico. Después con mi hermana lo aprendió. ¿En serio? Sí, sí. No lo puedo entender. Yo jamás castigué a mis hijos. Quiero creer que se arrepiente. No, yo creo que sí. Porque con mi hermana lo aprendió. Hay que traerlo. Hay que hacer un careo. Hay que traerlo y hacer careo. Llámalo. A mí me encantan los careos. Me encantan los careos. Me parecen fascinantes los careos. Y estaría bueno que se siente ahí y vos le digas... ¿Pero sabes lo que quisiste sufrir? Llámalo, videollamada. Lo podríamos llamar, ¿no? No, no va a tener señal ahora porque está en el campo. De hecho le pidieron un video y no lo mandó por eso. Ah, no, pero es un soré. Es un soré. No, mentira. Vos decís que si lo llamamos no va a tener. No, no, no va a tener porque está en un campo y no tiene señal. Esa es la típica igual. No, pero es verdad. Es verdad. A veces cuando lo llamo... ¿Y qué hace en un campo un Marte? No estaba bien. Vive ahí, boludo. ¿Ah, vive ahí? Claro. ¿Y cuándo viene? Está arando la tierra. Vive ahí. ¿Y cuándo? Bueno, en un momento flasheé que estaba con la vaca. Claro, bueno. Vive ahí, vive ahí. Que estaba ordeñando. Haciendo miel. Eh, los canales... Los canales... Los canjes, los canales leo yo porque esto ya no me sirve. ¿Los canjes te cambiaron la vida? ¿Eh? Los canjes. ¿Estás un poco sordo? Sí. No, pero nacimiento. Ah, estás como yo. Sabelo que no es... Bueno, vas a tener la cuca. No, no es con vos, es con mi otorrino. Con vos mismo. Sí. Porque te hago preguntas y te las tengo que hacer dos veces. Pero, de hecho, el registro... Tengo que mirar a la boca. Para entender. Bueno, pará, pará, pará. El lenguaje, claro. No, no, por ahí no me... Sin audio te entiendo lo que decís igual. Ah, ¿sí? Sí. A ver si yo te digo... Hola, ¿cómo estás? Pero muy fácil. A ver, házmelo vos a mí. ¿Ves que yo no sé lo que dijo? Por los bigotes. Darío Steinreiber. ¿Qué dijiste? ¡Cállate! Bueno, te hago una palabra más difícil. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué dice? Marcelo Notoviasda. Algo más fácil. No, algo... Ya te dice fácil. Bueno. Te lo dice re fácil. ¿Querés ganar en todo vos? Bueno. Es un montón. Eso sí lo entendí. Me hiciste pagar divas play y no hay nada para ver. Charlemos de eso. Sí, charlémoslo. Charlemoslo. Charlemoslo. Porque hoy, hoy, hoy... Invítame a comer. Charlemoslo. Te invito a comer sin ningún problema, pero escúchame. Bueno, una vez yo estaba en mi casa. Sí. Tranquilo. Y subo una story tuya, vi una cosa tuya cuando todavía no te habían censurado el Instagram. Sí. Estoy censurada en Instagram. ¿Querés ver más? Sí. Mirá esta story. Me estoy por bañar. ¿Querés ver más? ¡Sí! ¿Qué pasó? Apretá el link. Apretá el link. Los 16 dígitos. Y ya está ahí medio embobado. Bueno, los pongo. Tuki. Tuki, Tuki. Número de seguridad. Tuki, Tuki. Como vale, papi. Y yo quería ver más que lo que hay. Y hasta lo hablé con mi mujer, ¿eh? Tipo, Flor Peña me cagó. No, pero, esperá, 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 esperá. Yo lo, lo que pasa que, ¿sabés cuál es la frustración? Cuando hay mucha expectativa, hay frustración. Y, pero vos la frustrativa es que querés ver más, fueguito, 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 fueguito. Sí. Carpaste poco. No ponés, querés ver más. No, pero no sé. Y sí. Puedes decir que como fuegos mustios tendría que haber puesto. ¿Eh? Fuegos mustios tendría que haber puesto. Como fuegos que se van diluyendo en fade out. Sí. En fade out. Y yo quería ver un poco más. Y yo todavía no lo medí de baja, porque no sé qué carajo hay que hacer. No, no, no. O sea, a mí me tengo que dar de baja el de Mariana Diarco. No, pero no, pero no. Es terrible, jero, pero yo. Tampoco viste nada, ¿eh? Pará. No, no, ese es más fuerte. Te voy a dedicar uno a vos. A vos y a tu mujer. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué es lo que estás sintiendo? No, no, no. ¿Dónde sentís que te está fe? Ok. Quizá que los videos duren más. Ok. Ok, que duren más. Te la tomo, te la tomo. Te la tomo, te la tomo. Una story es una story. Ok, te la tomo. Porque no te voy a poner pausa, porque quiero ver en video. Ok, ok. ¿Que duren más? Quiero ver frames que pasan. Ok. Dos minutos. Ah, dos minutos de video querés. Sí. Y un poquito más. Yo me ofrezco, no lo que pasa es que voy a sonar como un jeropa. ¿A qué te ofrecerías? ¿Vos a grabarme? A testearlo. Pero pará, pará. Me decís que no tenés una relación abierta con tu mujer y me estás ofreciendo cosas de relación abierta. Perdón, que el camarógrafo este no tiene relación abierta. Es camarógrafo. Ah bueno, pero si yo le digo que venga a mi casa y me grabe un video de dos minutos, no sé si la mujer se le dice. Sí, Silvina. ¿Vos decís? Sí le ha grabado cosas. Yo lo conozco. Grababan spa con vedettes. No pasa nada. No rajan hoy. ¿Sí? Nuestro ex compañero. ¿Harías uno conmigo? No, 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 no. ¿Qué querés? ¿Se te bajan los suscriptores? No, no sé, ojo que el humor garpa, eh. Arrancan los haters. No, pero uno un poquito más lindo. ¿Los podés llamar los granados esos videos? ¿Cómo? Puedo llamar... Qué sordo que estás. ¿Los podés llamar los granados? Sí. ¿Los videos? Y quiero ver más, sí. Te pregunté si los canjes cambiaron tu vida. Sí. No los canjes. Sí. Perdón que te interrumpa. No los canjes de qué lindo... Qué educadito. Qué rica crepa. No eso. Sí. Sí. Yo campañas en las redes. Vos también. Sí, sí. Eso. Campaña que la gente dice... Trabajás en las redes. No podés pagar una salsa de tomate. Estúpido. Es campaña. Es una campaña que te están pagando como en vez de pautar en un programa o en vez de una radio, ¿no? Sí. Le están pagando la figura directo. Entonces te pagan para que vos subas un posteo, dos stories. Más o menos. Porque a lo mejor un video de ella lo ven 3 millones de personas que es más que lo que... No sé. Es un número altísimo. Altísimo. 30 puntos de rey. Sí, claro. Es un ejemplo. Por eso estoy tan desesperada de que me cerraron la cuenta. Imagínate. Bueno, por eso. 6 millones de seguidores. Bueno, por eso. Y la verdad que sí, me cambiaron la vida porque es mi fuente de laburo uno. Bueno.